Andaba el diablo haciendo de las suyas, quitando a los humanos para hacer diablura. Desafiaba a los chicos a hacer travesuras, a rezongarle a sus padres y a comer muchas frituras. A las mamás las hacía perder la cordura cuando los chiquillos hacían de las suyas. Al terminar su diablura, dejó a la cantina, donde por cierto encontró a la Catrina. Dejó a los vivos en paz un ratito y se fue con ella a echar un traguito.